No olvide, no puedo más, él no me quiere. Tuváres más. Dios, ¿qué haría sin este amigo? Gracias Dios. Dios, ella sufriendo por un amor, y yo no tengo valor para decirle cuánto yo la amo. Tú, en mi mente estás tú, en mis sueños solo tú. Tú, estás en mi corazón, dando vueltas sin razón. Alimenta la pasión que llevo dentro de mí. Y tú, llevaste mi corazón, ya no tengo la razón. Si regresas será el sol, en una fiesta invernal, estaremos en el cielo. Si me das tu corazón, te diré cuánto te amo. Te llevaré hasta la luna, confesarte que te quiero, que eres mi cielo. Te llevaré hasta la luna. Tú, en mi mente estás tú, en mis sueños solo tú. Estás en mi corazón, dando vueltas sin razón. Alimenta la pasión que llevo dentro de mí. Y tú, llevaste mi corazón, ya no tengo la razón. Si regresas será el sol, en una fiesta invernal. Estaremos en el cielo, si me das tu corazón. Te diré cuánto te amo, te llevaré hasta la luna. Confesarte que te quiero, que eres mi cielo. Que eres mi cielo, que yo te quiero. Que eres mi cielo, que yo te quiero. Gracias. 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 Gracias.